Hola chicos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré mostrando como conseguir la mejor habilidad para iniciar tu aventura en Star Wars Jedi Survivor Está muy rota y la puedes conseguir de una manera bastante rápida y sencilla, pero antes te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Star Wars Jedi Survivor y de videojuegos en general También te quiero invitar a que me sigas en mi canal de Twitch que está en la descripción, ahora si empezamos con este video Para conseguir esta habilidad tendremos que hacer una misión secundaria en Kubu, solamente ubícate en esta zona donde te estoy mostrando y tendrás que hablar con este NPC que nos dará una misión secundaria Después de hablar con la buscadora tendrás que ir a esta mina que te estoy mostrando en el video y tendrás que completarla Y con esto te abrirás paso a este jefe que se ubicará justo en esta zona como estás viendo en el video Una vez al derrotarlo se desbloqueará nuestra habilidad La estrategia que yo estoy usando es usar el sable doble y lo estuve lanzando al enemigo Pero después me di cuenta que es mejor usar el sable doble pegado para que así lo puedas derrotar de una manera más sencilla ya que hace un gran daño Y ten mucho cuidado con sus golpes porque como estás viendo de un solo golpe me bajó casi toda la vida Así que mantén una distancia alejada cuando esté en esta posición Cuando vaya a hacer el ataque de embestida color rojo solamente evádelo y ve a golpearle de 1, 2, 3 golpes y te aleja rápidamente porque si no te va a golpear como estás viendo en el video Después te tirará ataques a distancia son fáciles de esquivar y como estás viendo en el video le estoy bajando una gran cantidad de vida cuando me acerco lo golpeo y después me alejo Después junté el sable y le hice aún más daño como estás viendo en el video así que te puedes acercar le das unos cuantos golpes y te vuelves a alejar Ya que este enemigo como vamos iniciando y tenemos un nivel bajo lo podemos derrotar con algo de complicaciones Pero aún así es sencillo si ya te sabes sus movimientos y sigues la estrategia de combate correcta Así que con esto tendríamos casi completado el rancor como te estás viendo en el video le lanzo el sable y esos golpes quitan mucha vida así que te recomiendo que guardes bien tus estimulantes Porque este jefe hace un gran daño así que como estás viendo en el video te acercas lo golpeas le das 1, 2, 3 golpes te alejas y con esto tendrías completada la estrategia de combate Y una vez lo hayamos derrotado solamente tendrás que venir a esta zona que te estoy mostrando y esto de color azul lo tendremos que agarrar y con esto desbloquearíamos nuestra habilidad Y con esto tendríamos desbloqueada la habilidad de destrozo esto hace que hagamos mucho daño con el sable y le podamos romper con mayor facilidad la guardia a los enemigos Así que te estaré mostrando lo que hace a mayor profundidad Primero que nada para equipártelo solamente ve a una zona de meditación y en ventajas equipatelo Lo que hace destrozo es que los ataques con sable de luz son más eficaces para romper la guardia de los enemigos y tiene un gran daño del medidor de bloqueo Así que con esto tendrías desbloqueada esta poderosísima habilidad que se llama destrozo Así que con esto finalizamos el video espero que te haya gustado y servido Si fue así regálame un like y suscríbete que estaremos trayendo mucho contenido de Star Wars Jedi Survivor en los próximos días Ahora si yo me despido nos estamos viendo en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!